¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es tan sencillo como parece, ¿vale? Hay muchos factores a tener en cuenta Ya estáis viendo que ahí le he dado en el momento justo Voy a poner varios ejemplos Vamos a empezar Hay cuatro posibilidades, ¿no? Una que es darle demasiado pronto Que sería este caso Que sería lo peor que podéis hacer, ¿vale? Pulsar dos veces rápidamente el botón de disparo Es lo peor que podéis hacer Porque los tiros salen lamentables Luego nos vamos a recalcar eso, ¿vale? Luego, demasiado pronto Que sería aquí en la zona un poquito naranja o amarilla ¿Vale? Que no va a salir del todo bien el tiro Después hay otra opción que es Que no nos dé tiempo a darle O sea, le damos al botón de disparo Se cierran las dos barras totalmente Y después le damos nosotros No es nada malo, ¿vale? O saldrá un tiro normal Sin finalización exacta Un tiro normal ¿Y este qué es? Que lo clavamos Que le damos justo en el medio En lo verde, ¿no? Pulsamos B Y volvemos a pulsar B Justo cuando las barras están tocándose Bueno Estos son los tiros malos Esto, lo que decía, ¿no? Es lo peor que podéis hacer Porque los tiros son muy lamentables Si hacéis esto, ¿no? Ya estáis viendo Van demasiado centrados Flojos Incluso, bueno Lamentable Este disparo, por ejemplo A mí me gustaría que esta fuera La forma de tirar siempre O sea Porque es que existe el tiro normal O sea ¿Quién va a tirar así? De esta forma Si no tiene Si no tiene una habilidad Bueno Lo que vas a conseguir es Una de dos O que haya un tío muy pro Muy pro Muy pro Que lo tenga controlado ahí Taca, taca Y le dé siempre la clave Que me parece muy complicado O Simplemente La gente va a utilizar este tiro Para hacer tiros lejanos De cerca Es muy complicado, ¿no? Tirar así Yo lo veo Lo veo un poco así Un poquito complicado Un poquito No complicado Sino un poquito chorrada Tirar así Dentro del área Porque lo puedes fallar ¿No? O sea Y simplemente Tocando el botón de disparo Una sola vez Vas a conseguir meter gol Más fácilmente Bueno Que me lío Bueno Estos eran Cuando le das demasiado pronto ¿Vale? Y ahora vamos Con cuando le das demasiado tarde ¿Qué es lo que ocurre? Pues como he dicho antes No pasa nada Va a salir un tiro normal No va a ser un tiro perfecto No va a ser un tiro de la leche Pero podéis meter Auténticos golazos ¿Vale? Tirando de esta forma Aquí por ejemplo Es a lo que me refiero ¿No? Demasiado tarde le he dado Bueno Le he dado demasiado tarde Pero me ha salido un tiro normal ¿No? Si le he dado dos veces Si me sale demasiado pronto Hubiera hecho una cagada ¿No? Eh Podéis meter goles Desde lejos Desde muy lejos Así ¿Vale? O sea Solamente es Pulsar el botón de disparo Una vez Le cargáis la barra Como se ha hecho toda la vida Vamos O sea No hay ningún problema ¿No? Luego dependerá también De la carrera que llevéis Eh Si el balón lo tenéis Separado del pie Os dará más tiempo a pensar Si el balón lo tenéis Demasiado Demasiado pegado al pie Tendréis que hacer El disparo Muy rápido Y por lo tanto Habréis cargado Bastante poco La barra de disparo Y por lo tanto Saldrá un disparo Bastante flojo Ya estáis viendo Ahora Estoy metiendo Los disparos Que le he clavado ¿No? Perfecto Y fijaros También se me va afuera También pega el palo O sea Que no es una ciencia exacta ¿No? Fijaros como la clavo ahí El balón se va A Bueno Pues a cuenca ¿No? Eh No quiere decir Que vayáis a meter gol Siempre Chavales Hay que tener en cuenta Muchísimas Muchísimos factores Con qué pierna Le está pegando el jugador Qué disparo tiene el jugador Si es un buen Un buen Eh Finalizador o no Eh Si tiene mucho tiro lejano o no Si el portero Está acertado o no Eh Bueno Son muchísimos factores Tantos factores Que Que Resulta Bueno Bastante complicado Explicar todo esto ¿No? Eh Yo os diría Que de momento Bueno Vayáis practicando Os pongáis el trainer Esto Y vayáis haciendo Pues lo que estaba haciendo yo ¿Vale? Practicar y practicar Y practicar Hasta que os salga siempre perfecto Y ya os iréis dando cuenta De cuando conviene hacerlo Y cuando no Yo os diría Que los tiros Desde fuera del área Quizás sí Si os dejan margen Para correr ¿Vale? Corréis un poquito Y después aplicáis este disparo ¿Por qué? Pues porque Vamos a tener Un poquito más de tiempo Para pensar ¿Vale? Claro que también va a ser complicado Que nuestro rival Nos deje avanzar ¿No? Nos deje Nos deje Eh Avanzar con la carrera Pero bueno Otra cosa que quería comentaros Es el tema Del Del lag o del pin Porque si me dices que A-Sport Mantiene unos servidores Eh Con un pin perfecto Y que es para todos igual Tenemos todos la misma conexión Y va todo formidablemente bien Pues estaría muy bien Pero es que en realidad Todos sabemos que no es así Y hay jugadores que van a tener Ventajas sobre otros Va a ser Bastante Difícil Y frustrante Eh Intentar Hacer este tiro perfecto Con un lag De De medio segundo ¿Vale? Así es que Bueno Son cosas que Vais a tener que tener en cuenta Yo no quiero quitaros la ilusión Que parece que quiero quitaros la ilusión Que os muestran en otros Eh Vídeos ¿Vale? La gente diciendo Que este es el tiro perfecto Y en cuanto lo domines Esto metes gol siempre Es totalmente falso ¿Vale? Es totalmente falso Fijaros Demasiado tarde Y fijaros que gol Nos cascamos con Cavani ¿No? O sea A ver Eh Le damos demasiado pronto Y aún y todo Metemos gol ¿Vale? Incluso Tiro perfecto Y la fallamos ¿Vale? Y pega en el palo O pega Fijaros Fijaros aquí ¿No? Hacemos un demasiado tarde Y el balón Entra Bueno Estrepitosamente Por la escuadra Eh Incluso Es eso Es un poquito aleatorio Un poquito aleatorio Porque juegan Con las probabilidades De gol No quiere decir Que vaya Que nunca vaya a ser gol Ni que siempre vaya a ser gol Simplemente son probabilidades Y en ellas Afecta Pues todo ¿Vale? Eh La carrera que lleve el jugador La potencia que tenga el jugador de tiro La definición que tenga el jugador en el tiro Eh Lo bien que lo hagamos nosotros Eh Con este doble tap Eh Si le da con la izquierda O con la derecha Eh Cuantas estrellas En fin Eh De pierna mala tiene Si le pegamos con la pierna mala Obviamente Bueno Si el portero está acertado o no ¿Vale? Muchos factores Demasiados factores a tener en cuenta Eh Creo yo Que para especializarte Quizás 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 En clubes pro Si Sea más efectivo En el sentido de que Como tú manejas únicamente Y exclusivamente a tu jugador Podrás cogerle el truquito ¿Vale? A tu jugador Pero Eh Controlar O O pillarle el truquito A todos los jugadores Eh Andar calculando con qué pierna dispara Desde dónde dispara Cómo dispara Eh Encima darle en el tiempo justo ¿No? Bueno Me parece Bastante complicado Hacer todo esto Además que te dicen Que suben las probabilidades De marcar Pero no te dicen Cuántas son las probabilidades En fin Os traigo un mini tutorial O una base de tips Para que sepáis exactamente Cuándo hacerlo O cómo hacerlo ¿No? Y dependiendo De qué carrera Estéis llevando Lógicamente Para un tiro lejano Que supongo que vais corriendo ¿Veis cómo se despega ¿No? El balón del pie Bueno pues En este momento En el que paro la imagen Es cuando he pulsado El botón de disparo Y he cargado la barra Que Bueno pues que yo he creído Conveniente ¿Vale? Darle Y en este otro momento Es cuando Le he vuelto a pulsar El botón B Y es en el que Se para la barra ¿Vale? Es un tiro perfecto O casi 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 perfecto Si os habéis fijado Desde que pulsamos el botón Hasta que el pie Hace contacto con el balón Es el tiempo Sería el tiempo exacto ¿Vale? O sea Pulsáis B Y cuando el balón El pie vaya a hacer balón Con el contacto con el balón Lo volvéis a pulsar ¿Vale? Esa sería la forma perfecta De hacerlo Ahora lo pongo a cámara normal ¿Vale? Con el tiempo normal Ahí y ahí Sería como pulsar Esas dos veces Bueno chavales Espero que os haya gustado Que os haya servido Dejar un like Un comentario Y nos vemos En el siguiente vídeo Chau 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 No vengan de flipaos Fingirán como Polinsky Puta pandilla de actores Ha llegado el show reality Siempre estoy escallao Sin un euro la cartera A veces ni pa' tabaco Y gurro jornada completa Si puedo presumir De tener buenos colegas Mírame la puta cara Ten cuidado si hablas mierda Si sacamos algún tema Yo lo hago mierda Siempre por envidia